bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos sabemos lo que es tener un mal día de esas veces que parece que nada te sale bien y es que es inevitable tener días en los que pareciera que traemos una nube gris sobre nosotros a donde quiera que vayamos después de todo lo que nos queda es sólo reírnos y tomarnos las cosas con calma es por eso que a continuación te presentamos 100 momentos en que personas tuvieron un mal día quinta parte 41 accidente este pobre señor tuvo un accidente pero si ese percance no fuera suficiente los paramédicos lo vuelven a dejar en el piso 42 bebida refrescante para realizar un truco deportivo con una bebida refrescante se necesita de mucha práctica y de elegir bien el lugar donde lo vas a realizar 43 conejillo de indias muraleja nunca seas el conejillo de indias de nadie porque te puede pasar todo eso 44 mal humor el mal humor puede ser nuestro gran enemigo 45 burlado lo peor de la siguiente caída es que ni pudo meter las manos 46 siempre ten preparada la cámara porque no sabes cuándo te toparás con una de estas personas desafortunadas 47 graduación cuando el mejor día de tu adolescencia se convierte en un desastre quedas marcado para siempre 48 48 carro de juguete por salir en el carro de su hijo sin permiso 49 festejando te dije que me avisaras 50 50 máquinas cuando las máquinas o artefactos están en tu contra 50 50 si te gustó el vídeo suscríbete dale click a la campanita acepta las notificaciones y dale a guardar 50 no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios en si trinirán saludos a puebla y a todo méxico kevin serna sharen uray sandra ribeiro del pie maciel juan camilo miriam kokom antonio trujillo usiel mejía roberto gonzález c miguel ángel gonchi contreras marvin rodríguez hernández yoclimar ayala kevin alexander inestrosa lópez carlos 233 nely jocelyn ruiz medina lupita plata navarrete la morenita sailor moon super samazu manu jeropa isaco l o l axel m pikachu kawaii nicolos orto diamante rosa valentina esvapo y en especial esteban rojas que fue la primera persona en comentar en nuestro vídeo anterior llamado los 50 zapatos más extraños y locos que no creerás que existen cuarta parte y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros vídeos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima